Saludos, desde Cienfuegos realizaremos un recorrido por los acontecimientos artísticos más relevantes del último periodo. Acompáñenos durante los próximos minutos para conocer lo que en materia de cultura fue noticia acá en la Perla del Sur. El año inició con Aires de Bienal. Las ramificaciones cienfuegueras de las artes plásticas dejaron sabor a esperanza e hicieron un intento para llamar la atención sobre la posibilidad de salvar el medio ambiente. La edición 34 del Salón Provincial 5 de septiembre culminó con la premiación donde se otorgaron 16 premios colaterales y un premio único recibido por el artista Alejandro Munilla Madruga con la obra digital Doble Triunfo. En el evento participaron 38 artistas en las más disímiles modalidades que permite la socialización del trabajo al interior de las artes visuales a la vez que favorece la promoción del arte contemporáneo cubano. Las artes plásticas continuaron su desarrollo con la creación de nuevos espacios. En conjunto con el Centro de Gestión para el Desarrollo Local de Cienfuegos, el proyecto Trazos Libres inauguró la primera galería comunitaria del territorio. En este espacio confluyen varias manifestaciones que se fusionan para potenciar la cultura realizada desde el barrio. El coro Cantores de Cienfuegos arribó a sus seis décadas de fundado. Con una importante trayectoria, el movimiento coral en Cienfuegos se caracteriza por presentar una variedad de estilos y géneros que transitan desde la música polifónica del siglo XVI hasta las obras más contemporáneas, donde se incluye también el folclor cubano en sus diversas formas musicales. Por su parte, la maestra Rosa Campos realizó varias actividades en la ciudad para celebrar su trayectoria artística de 40 años. Junto a los niños del proyecto Amanecer Feliz, la tía Rosa ha dejado una marca en quienes hemos crecido escuchando y cantando sus temas. Del 15 al 17 de abril se desarrolló en Cienfuegos el festival al sur de Mi Mochila. Luego de dos años realizado de manera virtual, el evento, con 23 años de tradición, volvió a aglutinar a una representación relevante de la trova cubana, donde invitados se sumaron a la fiesta que en esta ocasión estuvo dedicada al cantautor Cienfueguero Lázaro García. El camino amaneció porque Lázaro García, el centro de la bahía, como un niño caminó, y ¿sabes por qué llovió la nube más al revés? Porque por algo cortés de una orden del más allá, un hombre bueno se va y el cielo llora después. Lo más importante que me dejó Lázaro García fue que me enseñó que con dignidad se puede hacer el arte. Siempre va a estar y va a ser para muchos de los cienfuegueros y muchos de los cubanos que escuchábamos su música, como ese dios que nos estará cuidando. Nosotros somos la herencia, y como herencia al fin tenemos que seguir cantando y tenemos que seguirlo honrando. Yo creo que ahora más. El verano abrió sus puertas a la novena edición del Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar, en el cual se realizaron 56 conciertos durante tres días de celebraciones ininterrumpidas. Varios artistas consagrados de la cultura cubana, como Pedrito Calvo, Will Campa, David y Ernesto Blanco, Jorge Robaina y otros, se reunieron en esta ocasión para recordar al bárbaro del ritmo. Asimismo, la temporada estival acogió para su cierre el Festival Nacional de Música Electrónica Alfa Sur DJs. El evento en el que participaron cerca de una veintena de DJs productores de Cienfuegos, Santa Clara, La Habana y Camagüey, devienen nicho para la creación. En estas celebraciones se sumaron también los festejos por el aniversario 40 de vida artística de los hermanos Novo. Con un concierto en su peña habitual, celebraron una fructífera trayectoria en el movimiento de la canción de autor y el rescate de varios géneros, como muestra de una profusa creación artística que ha marcado desde su formación la vida cultural Cienfueguera. El Teatro Tomás Terry acogió la inauguración del Festival Concurso Edgardo O. Martín. En esta quinta edición, el evento se realizó de manera online, lo que permitió una mayor participación. El mismo Colosos de la ciudad fue una de las subsedes de la edición 27 del Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso. Los conjuntos danzarios Mi Compañía, Malpaso y Pro Danza se presentaron durante un fin de semana en la sala principal. En esta ocasión se fusionaron la danza contemporánea cubana y la expresión más clásica del ballet para entregar al público local un sinfín de historias, narraciones y estéticas. En otro orden de noticias, Reina del Mar Editores cumplió su aniversario 26 con variadas actividades, donde participaron escritores de todo el país. El concurso lanzó la convocatoria en la categoría Poesía Infantil, uno de los más importantes de su tipo en el país, por su labor en la promoción de la lectura. Cierra este periodo en Cienfuegos con la celebración de los festejos por los 35 años de constituido el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y los 15 años de la Oficina del Conservador de la Ciudad. Los galardones a fundadores no faltaron y tampoco el agradecimiento del pueblo que reconoce la labor de quienes tienen el compromiso de preservar y defender las raíces históricas, la identidad nacional y el orgullo de ser cubanos. Amplio ha sido el desarrollo de las artes en Cienfuegos durante este periodo. Cada manifestación ha tenido su espacio en la ciudad para garantizar el disfrute de visitantes y lugareños y de esta manera consolidar el desarrollo de lo más auténtico de la cultura cubana. ¡Gracias!